En estas secciones vamos a conocer Power BI. Power BI es una herramienta de Microsoft que permite hacer Business Intelligence de una forma relativamente sencilla. Power BI nos permite crear dashboard como los que se muestran acá. Y otro tipo de gráficos conectándose ya sea a diferentes fuentes como archivos de Excel, CSV o directamente a una base de datos. Para empezar a utilizar Power BI vamos a requerir de una cuenta corporativa, o sea, una cuenta que no sea de Gmail o de Yahoo.com y para ello entonces hemos creado una serie de cuentas que se les van a compartir durante la clase. Con ellas van a venir a la página de Power BI van a dar en Iniciar Sesión y aquí van a ingresar la cuenta que se les proveyó. en mi caso voy a ingresar la mía y me va a dar acceso a Power BI web. Power BI existe tanto en una versión web como en una versión para el escritorio. En esta sección vamos a ver Power BI web. Como es la primera vez que ingreso le voy a dar Continuar. Voy a seleccionar un número telefónico y le voy a dar Empezar. Y vamos a venir a Primeros Pasos y nos empieza a preparar el espacio de trabajo de Power BI. Listo. Ya tenemos acceso a Power BI y en este caso me está abriendo un un mensaje que me dice que puedo probar una cuenta premium en caso de que le salga aquí le podrían dar Probar si no en la ventanita o en el espacio donde sale el usuario uno puede darle Iniciar Periodo de Prueba y vamos a tener un periodo de prueba de 60 días para tener acceso a Power BI. Le voy a dar Iniciar Periodo de Prueba y tengo 60 días para probar esta versión. En el siguiente video vamos a empezar a conocer las diferentes opciones que tenemos por acá.